Mientras luego de un ajuste voraz, el gobierno promete un crecimiento en B corta, estamos con Claudio Lozano, que es economista, es exdirector del Banco de Naciones, es presidente de Unidad Popular y es una de las personas cuya opinión en relación a la economía más nos interesa, por eso te invitamos Claudio, gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Este crecimiento en B es esperable, ya hay algunos hablando de un crecimiento en uno, que se va a detener un tiempo abajo hasta que finalmente vuelva a subir. ¿Hay algún optimismo al final del túnel? No, 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 yo creo que hay que romper un poquito todo ese eslogan, hay que dar una cierta batalla cultural respecto a que después de tanto sufrimiento lo que viene es prosperidad, no hay una perspectiva de prosperidad para el conjunto de la sociedad en el tipo de política que se está planteando. Y la verdad que en una Argentina donde prácticamente el 70% de la actividad se mueve en función del mercado interno, no existen hoy elementos para decir por qué razón vamos a tener un rebote. La B corta lo que quiere decir es que vos caíste brutalmente y subirías brutalmente. La única manera que subirías brutalmente es que se recomponga el mercado interno, por lo tanto deberían recomponerse los ingresos de la población para que el mercado se ampliara y la actividad se dinamizara. En realidad eso no va a ocurrir, en todo caso lo que vas a tener es un cuadro de estancamiento general que puede estar sí traccionado por áreas vinculadas al sector exportador de la economía argentina. La capacidad de tracción que las áreas exportadoras tienen es baja, por lo tanto la tasa de crecimiento esperable desde un comportamiento de esa naturaleza es una tasa de crecimiento lenta. O sea que en realidad esta caída brutal en el diseño de país que en todo caso esto tiene es estancamiento con una salida lenta de crecimiento con muy baja generación de empleo. Por lo tanto, digo, no hay prosperidad futura, por lo menos para el conjunto. Sí para algunos, de hecho, esta crisis que estamos viviendo es una ampliación de la desigualdad. Cuando uno mira la recaudación impositiva es casi una especie de espejo donde se muestra que las cosas se dan de manera diferenciada. O sea, hay una caída de la actividad económica que se refleja en que cae la recaudación. La recaudación cayó en el primer trimestre, no, en el primer cuatrimestre 11%. Pero cuando uno se fija, los únicos impuestos que suben son los impuestos ligados al sector exportador de la economía. Lo vinculado a las aranceles de exportación o el impuesto país asociado a las importaciones. Entonces hay gente que está ganando con este modo. Todos los que están vinculados a eso están ganando. De hecho, la Argentina del 2023 era una Argentina que el sector exportador andaba cayéndose, entre otras cosas no por la política gubernamental, pero sí por la sequía. Acá hay una recomposición de esa situación. Hay una salida exportadora que está funcionando. Muy por debajo de lo que esperaban, pero está funcionando. Cuando uno mira los impuestos ligados al mercado interno, como puede ser el caso del IVA o el caso de ganancias, obtenés derrumbe de esos impuestos que tienen que ver con la caída de las ventas que están en el orden del 25, el 28, el 29, de acuerdo al mes que uno tome. Entonces tenés un cierto dinamismo exportador, exportaciones que están fuertemente concentradas en grupos empresarios dominantemente extranjeros y tenés un derrumbe significativo de la actividad en el mercado interno que involucra a la mayor parte de la población y demás. Por eso es que el resultado de todo esto es que la pobreza que estaba en el 45% al final del 2023, las estimaciones disponibles la están ubicando en el 55% para este trimestre, al primer trimestre del 2024. Ahora, Javier Milei ganó las elecciones prometiendo que iba a controlar la inflación como si fuera la única variable económica que genera angustia en la población, problemas en el poder adquisitivo. Esta situación que está ocurriendo demuestra que en efecto no se trataba solo de la inflación, pero además la inflación tampoco está controlada. No, bueno, primero es que la inflación no se controló, en todo caso ha descendido de los niveles a los que la llevó Milei. O sea, estamos de vuelta en la inflación que tenías en octubre del año pasado. El 8,8% que tuviste, 8,8% de inflación en abril es el mismo nivel de inflación que teníamos en octubre, momento a partir del cual la inflación empieza a subir más porque ya se deteriora completamente el gobierno del frente de todos. Se produce la primera derrota electoral en las PASO, un mejor hecho se produjo en agosto, vino el salto cambiario y demás. Bueno, pero digo, en octubre tuviste 8,8% también de inflación. El problema es que hoy tenés la misma inflación que en octubre, pero con un nivel de actividad económica que está, digamos, si tomás marzo, 9% abajo. Entonces, digo, en ese sentido lo que tenés es un problema más. Antes tenías inflación, ahora tenés caída de la actividad. Antes tenías salarios de miseria, ahora lo que tenés es salarios de miseria con problemas de empleo que se van agravando. ¿Y por qué? Si la inflación era, como decía la libertad de avanza, un fenómeno estrictamente monetario, no están emitiendo, están empobreciendo a la población y así todo la inflación no está controlada. Y además, ¿por qué necesitaron empobrecer a la población? Bueno, es muy difícil contestar una pavada. O sea, digo, ni la inflación ni la inflación tiene que ver con la emisión, ni demás. Ahora, ¿por qué tienen que empobrecer? Bueno, porque en el fondo la única estrategia que ellos tienen para, digamos, ordenar el funcionamiento del capitalismo en la Argentina es la acumulación de beneficios en un núcleo reducido de actores económicos y al mismo tiempo reducir drásticamente los niveles de ingreso de buena parte de la población trabajadora. Y en la práctica, además, lo que funciona para que se desaceleren los precios, la única estrategia que hay planteada es la caída de la demanda en el mercado interno. O sea, ante la baja de las ventas los precios se desaceleran. Esto ya había comenzado a pasar cuando comenzó la gestión de masa en el 2022. Si uno toma desde que más se asume en el 2022 hasta noviembre del 2022, donde también se practicaba el ajuste inflacionario que planteaba el fondo, en realidad la variante de mi ley es una variante extrema del ajuste inflacionario del fondo. Mi ley plantea hacer en un año lo que el fondo, lo que se había pautado en cuatro. Pero en realidad la lógica era parecida. Y de hecho va bajando la inflación en el marco de la gestión de masa paulatinamente, mientras se deterioraban también los ingresos paulatinamente de la sociedad. Entonces, digo, no es ningún secreto que cuando la demanda se cae los precios se desaceleran. La discusión sobre el problema inflacionario es cómo uno, con niveles de actividad razonable, tiene precios razonables. Ese es el tema, la discusión que en todo caso no está saldada por la vía de este tipo de políticas. Que el único, general, siempre lo que pasa con este tipo de políticas es que en lugar de resolver los problemas que hay, engendran uno nuevo. Teníamos inflación, bueno, la seguimos teniendo. Ahora tenemos otro problema que es el derrumbe de la actividad. ¿Qué son los bonos del tesoro que se están emitiendo cada vez más y que están en auge, incluso que se están poniendo a la venta para el común de los mortales en forma de L-CAPS? A ver, lo que se está haciendo acá es tratar de mejorar el balance del Banco Central. ¿Cómo, digo, el famoso tema, el cuco de las Lelix, cómo se resuelve? En realidad ahora el que toma deuda, en lugar de ser el Banco Central, es el tesoro. Están pasando la deuda que tenía el Banco Central a la deuda del tesoro. ¿Están resolviendo el problema? No, están cambiando el actor que toma la deuda. En realidad las famosas L-CAPS se parecen mucho a las LEVACS que había puesto en marcha Sturzenegger. En realidad, en el contexto donde bajaron las tasas de los plazos fijos y en donde ahora no se hace diferencia si tenés un plazo fijo respecto al dólar, lo que están dándole al inversor interno, en pesos, es la posibilidad de colocar en L-CAP a tasas que están por encima de la evolución del tipo de cambio. Cosa de que puedan invertir en L-CAP en lapsos cortos, porque en realidad son letras que salen cada 15 días, y que permiten volver al dólar haciendo no solo una renta en pesos, sino después al transformarla en dólares en una renta en divisas. Igualmente, está todo prendido de alfileres, porque, digamos, este esquema tiene dos grandes problemas. Un primer problema, que más de una vez lo hemos hablado, es el buscar el objetivo del déficit cero en un contexto de caída de la actividad económica. Cuando cae la actividad económica, te cae la recaudación, al caer la recaudación, el ajuste del gasto que hiciste no te alcanza, tenés que ajustar más, al ajustar más te vuelve a caer la actividad, cuando te cae la actividad vuelve a caer la recaudación, y así sucesivamente tengo que volver a ajustar, es como un perro que se muerde la cola y que somete a la economía una lógica de ajuste, y a la sociedad, a una lógica del ajuste perpetuo. Y eso es insostenible en el tiempo. De hecho, las crisis están empezando a aparecer. Lo que aparece en Misiones, el conflicto a nivel, en Misiones, no es un conflicto que no vaya a poder expandirse. De hecho, también tuviste en Quimilí, en Santiago del Estero, la quema de la central de energía eléctrica, eso, digamos, de la distribuidora de energía. Pero, digo, ese tipo de situaciones sociales están apareciendo como consecuencia de un ajuste que no termina, que sigue, sigue y sigue. El otro problema es que el haber devaluado como se devaluó, sin haber tenido una regulación sobre el sistema de precios, hace que los grupos locales que controlan los mercados concentrados de la Argentina, como también maximizan en dólares, remarcan precios por encima del dólar. Con lo cual, en la Argentina vos hoy tenés inflación en pesos, pero también en dólares. O sea, Argentina está cara en dólares. No solo está cara para los argentinos, también está cara en dólares. Tenemos precios por encima de los precios que hay en Europa, en muchos productos, o en Estados Unidos. Entonces, ese, digamos, ese es otro problema que empieza a aparecer ahora, que es un dólar que se empieza a decir que está atrasado. Y lo que termina pasando es que las divisas que tienen que aparecer como liquidación de los productores tampoco están apareciendo. De hecho, a pesar de la devaluación que hizo Milley, en realidad, hoy las exportaciones están por debajo de lo que estaban en el año 2022. Arriba del 2023 era fácil estar porque estuvo la sequía. Ahora están por casi 40% abajo que en el 2022. Entonces, ellos tienen dos grandes problemas que no los están resolviendo y que para resolverlos están intentando meter la discusión de la ley base y la discusión del capítulo fiscal en el Congreso. En ambos casos, ahí no está la solución. ¿Por qué? En el capítulo fiscal, porque en lugar de... La única manera de resolver el problema del déficit cero es, en lugar de seguir cobrando impuestos injustos sobre la actividad, que vos le cobres a los que tienen fortunas. Eso te podría poner un límite a esa suerte de círculo donde el perro se muerde la cola y te cae la actividad, te cae la recaudación y yo sigo ajustando. La única manera es cobrarle a los ricos. Pero está contra mano la escuela austríaca. Está contra mano la escuela austríaca y por eso la forma que están planteando en el capítulo fiscal es subirle los impuestos a los trabajadores y a los cuentapropistas, lo cual es un disparate, y bajarle la presión tributaria a los sectores de mayor capacidad económica. Pero ¿qué hacen? Para resolver coyunturalmente les proponen te bajo la alícuota lo más posible, adelantame cinco años de recaudación y te doy inmunidad fiscal hasta el 2038. Es decir, nadie te puede modificar la presión tributaria hasta el 2038. Esa es la propuesta y además, bueno, por supuesto, el tema de una moratoria laxa. O sea, mándenme los recursos ya para tratar de resolver. O sea, el capítulo fiscal refleja la desesperación por la caída de la recaudación. Al revés del tema de que estamos bárbaros y están felices. En realidad están desesperados porque se les sigue cayendo todos los días la recaudación. Del mismo modo que están planteando un blanqueo, en realidad que es como cerrar el ciclo que abrió Caputo de endeudamiento, acumulación financiera y fuga de capitales, ambientales, 100.000 palos de deuda, acumulación financiera, 86.000 palos de fuga. Ahora viene el blanqueo que es el perdón. El perdón caputense para aquellos que lo acompañaron en todo ese proceso. Pero además un blanqueo que permite el ingreso de dinero ilegal sin explicar absolutamente nada sobre el origen de ese dinero. Ahora, ¿por qué? Porque están desesperados por los dólares. ¿Y por qué el régimen de incentivos a las grandes empresas? Porque necesitan dólares de alguna manera. No los tienen, no pueden hacer lo que quieren hacer, que es llegar a la dolarización. Para eso precisan dólares y los dólares no están. No se los está dando el fondo. China les interrumpió el swap y no tienen cómo. Porque además las exportaciones, por más que devaluaste, tampoco te dan para eso. Así que en este sentido lo que hay es en las dos leyes en discusión la desesperación por la falta de pesos y la desesperación por la falta de dólares. Está prendido con alfileres el escenario tan fastosamente aplaudido por Milley en cada una de sus intervenciones. Bueno, la pregunta con la que comenzamos esta charla no fue inocente esto de preguntarte por la B corta porque no son pocos, la mayoría de los consultores y de los analistas políticos plantean que el gobierno sigue sostenido en la opinión pública a partir de esta promesa de un futuro mejor, inminente. Hay una esperanza de la población en que esto mejore. Sin embargo, recientemente un informe del IEF, del que vos formaste parte, plantea que lo que va a pasar en breve es una conflictividad social sobre todo sostenida por el desempleo creciente. ¿Cómo lo están viendo? ¿Por qué se va a verificar este desempleo que ustedes ven? No, bueno, por eso yo decía que vos no resolviste el problema de la inflación que era lo que te derrumbaba ingresos y agregaste un problema por la caída de la actividad económica que es el aumento del desempleo. Ahora, lo cierto es que la conflictividad comenzó ni bien empezó mi ley. Vos lo que tuviste es una conflictividad asociada al... Ha habido una política de demolición de ingresos en estos primeros cinco meses, de ingresos de trabajadores formales, informales, dependientes de programas sociales, jubilados, todos perdieron. Ahora, esa caída en los ingresos derrumba la actividad. Al derrumbar la actividad aparece la problemática del desempleo y por lo tanto se agrega otro tema más. La conflictividad está puesta de manifiesto en el hecho de que, digamos, el 24 de enero tuviste la primera movilización, tuviste el 8 de marzo de las mujeres, tuviste el 24 de marzo, tuviste el 1 de mayo, tuviste el 9 de mayo, tuviste el 23 de abril del tema de las universidades. Digo, conflictividad social crece, tenés paros en general en todas las actividades, ¿no? Y tenés el desborde social más completo en la experiencia de misiones. El otro día también movilizaciones fuertes en Bariloche. Digo, la conflictividad social es un dato que está. Ah, en todo caso es una conflictividad social que choca con un sistema de representación fuertemente conservador y que no termina de canalizar eso en términos de darle un curso de salida que implicaría ponerle un límite claro. Ahora, también lo cierto es que, fruto de ese nivel de conflictividad que se ha registrado, este gobierno hasta acá no ha podido sacar una sola ley. En realidad, gobierna por decreto, el DNU 7023 es el sostén jurídico casi exclusivo de buena parte de las definiciones que toma. La ley base que estamos discutiendo es una especie de caricatura de la ley ómnibus que, en todo caso, se cayó la vez pasada. El capítulo fiscal también se había mandado la vez pasada y lo habían tenido que sacar y mandaron ahora este, que tampoco, también es una variante menor. O sea, el gobierno tiene graves problemas de gobernabilidad en el marco de, digo, si decíamos que tenía dos graves problemas en materia económica, que era, no hay déficit cero con caída de la actividad económica y no podés devaluar sin regular precios porque lo que produce la Argentina inmediatamente es inflación en dólares y, consecuentemente, retraso cambiario. Lo que se agrega a esto es un impacto social de tal magnitud que termina dando como resultado una conflictividad social creciente y problemas de gobernabilidad que son los que tenés y que son los que le preocupan y que incluso se agravan por algunas, por las características, a veces ridículas, histriónicas, inentendibles e insoportables que tiene el personaje presidencial que tenemos, que se dice, yo te diría que en el campo de la ultraderecha probablemente nos haya tocado el peor a nosotros, ¿no? Pero, digo, en ese sentido, digo, lo que está pasando con España es algo que también afecta, empieza a generar grietas al interior del propio poder, por decirlo de alguna manera, porque no es el conflicto con España, es Telefónica, es el Banco Santander, es el BBA, digo, son los principales bancos privados de plaza y una empresa con una relevancia significativa, acá incluso en la actividad económica de la Argentina, digo, me parece que en ese sentido el tema de la producción permanente de problemas de gobernabilidad en la relación con el conflicto social y en la relación con el poder es otro de los graves inconvenientes, de hecho, el 25 de mayo tendríamos que estar festejando el pacto por la pobreza y el saqueo, y en realidad no va a haber 25 de mayo con el pacto que quería Miley, y esto es una demostración más de que el gobierno tiene muchas dificultades para avanzar en esta Argentina, que en todo caso yo creo que sostiene a Miley con los niveles de aleación que puede todavía cosechar, básicamente por la experiencia fracasada de la última experiencia popular, es el pasado lo que sostiene a Miley, no lo que hace hoy, es la orfandad política lo que permite que esto ocurra. Y lo que hay que tener en claro también es que más allá de él, lo relevante es discutir los intereses que en el marco de esta experiencia tan farandulesca, ridícula, pletórica de histrionismo y demás, son los que están sentados en el gabinete, que es el capital financiero internacional con Caputo, con Bausili, en Economía y en el Banco Central, y es el grupo Techin controlando YPF, la Secretaría de Energía, el Ministerio de Trabajo, Ernequian controlando el Ministerio del Interior, controlando la jefatura de gabinete, eso, eso, ese es el problema de la Argentina, porque en realidad todos estos señores que incluso pueden ver con alguna desconfianza ciertas cosas que hace Miley son los que aprovechan esta orientación porque es la orientación que quieren, más allá de los costos que esto le genera al conjunto de la sociedad. ¿Hay otro modelo posible a este que plantean? Sí, ¿cómo que no hay otro? Digo, a ver, tomemos las dos cosas que están en discusión hoy. Hay un capítulo fiscal que le saca, digo, carga los impuestos sobre trabajadores y cuenta propistas, y se los sacan los millonarios. Bueno, a ver, nosotros, si hay algún problema que en la Argentina se fue al demonio en los últimos dos años, es el hambre. Nosotros hemos pasado de 7% de indigencia a probablemente estar en torno al 18% hoy. Eso implica cerca de 8 millones de personas pasando hambre en la Argentina. La verdad que el capítulo fiscal que tendríamos que estar discutiendo es un impuesto a las grandes fortunas. Nosotros tenemos registrados en la AFIP 32.000 personas involucradas con grandes fortunas que tienen el 72% de esas fortunas en el exterior. Nosotros podríamos establecer un impuesto que estableciera una alícuota adicional en el impuesto a bienes personales para aquellos que están arriba de 5 millones, arriba de 30 millones, arriba de 100 millones, arriba de 1.000 millones, cobrándole una alícuota adicional y además más grande todavía si lo tienen afuera. Ahora, cuando vos haces eso, que estás hablando de presionar al 0,06% de la población de la Argentina y que no afectás nada de la actividad económica porque la gran mayoría de la quita la tienen afuera, eso te permitiría financiar un ingreso básico universal para toda la población en situación de informalidad, de desempleo o de ingresos inferiores al salario mínimo, en donde le estarías dando, por ejemplo, 120.000 mangos a cada una de las personas entre 18 y 65 años. Estarías resolviendo la problemática del hambre y también estaríamos levantando el mercado interno y, consecuentemente, dinamizando la actividad. Por lo tanto, haciendo exactamente lo inverso de lo que están haciendo en el capítulo fiscal, podríamos atacar el problema más grave que se planteó en la Argentina en los últimos dos años que es la disparada de la indigencia y del hambre. Y a la vez, si tomamos el régimen de incentivos a las grandes empresas, ahí tenemos una clave de lo que hay que hacer en la Argentina. ¿Qué es lo que hace el régimen de incentivos? El régimen de incentivos plantea una serie de ventajas descomunales para que grandes corporaciones transnacionales y grupos locales puedan ir sobre la minería, sobre la pesca, sobre el agronegocio y sobre los hidrocarburos y que puedan garantizar la salida exportadora y quedarse con buena parte de la renta que generan esas actividades. Esa ventaja que tiene la Argentina por esos recursos, eso es lo que tiene que capturar la política pública. La ventaja de la renta petrolera, de la renta pesquera, de la renta que está vinculada al agronegocio, de la renta que está vinculada a la minería, esas son las rentas que la Argentina tiene que utilizar para reconstruir un modelo productivo y un desarrollo social distinto para la Argentina. Argentina precisa un programa popular antiinflacionario que combina una estabilización de los precios con la recomposición de los ingresos y discutir una orientación productiva diferente sobre la base de que las grandes rentas que la Argentina puede tener sirvan para dinamizar una estrategia de desarrollo productivo y social. Y eso la Argentina lo puede hacer. Es más, el escenario mundial está abierto para la Argentina para esto. Hay aparte una situación de disputa a nivel mundial que permite que la Argentina cuele. Ahora, el tema es que acá hay una estrategia de disolución nacional. Por eso es que hay que romper la idea de que acá hay un futuro de prosperidad. Acá no hay Argentina en el futuro con esto. Acá hay una estrategia que termina balcanizando. Un país que ya va en vías de fragmentación no tuvimos por casualidad 20 provincias que eligieron sus gobernantes antes que la elección nacional. Hay un proceso de fragmentación política que está vinculado a la fragmentación económica donde cada provincia discute su suerte por su lado. Y vamos a una Argentina que tiene la región del litio en el norte, la soja en el centro, los hidrocarburos en el sur, la megaminería en la cordillera de los Andes, abrirle a las potencias la discusión del continente antártico. Hay un proceso de balcanización donde no hay una Argentina completa como dibujo de lo que hoy tenemos puesto sobre el escenario de la discusión política. Por eso el futuro es muy complicado bajo esta condición. Por eso es que es tan importante crear marcos de unidad política y social que permitan quebrar esto lo antes posible. En ese marco están las cosas que venimos impulsando, como la campaña del millón de firmas para voltear el decreto en necesidad y urgencia. Hay que ir a buscar a la gente para terminar con esta fantasía de que adelante de esto hay perspectiva. Acá no hay ninguna perspectiva para el conjunto de la sociedad. Claudio, clarísimo, como siempre. Muchísimas gracias por venir. Gracias por ver el video. 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 Gracias.